Cuando se llene de caranada mi espinel Volveré al rancho para ver atardecer Y en el silbido de algo lento chámame Mirar la noche cuando me empiezan a envolver Trenzaré tientos al calor del fuego aquel Que tantas noches tuve como amigo fiel Y entre mezclado con el humo esperaré Pasaré el tiempo para ir a recorrer Cosas que tiene mi paraje Y este destino de ser parte del paisaje Ya que el orgullo de ser como mi padre es un pecador Soy un pedazo de la isla, soy horcón Del rancho viejo que la creciente llevó Me siento hermano del carpincho y del chacá Y fue mi cuno una canoa de timbón De gurisito corría al campo para ver A la laguna cuando se devora el sol Y en el torrente de mi sangre la canción Que me nacía el compás del corazón Cosas que tiene mi paraje Y este destino de ser parte del paisaje Y aquí el orgullo de ser como mi padre es un pecador Cosas que tiene mi paraje Y este destino de ser parte del paisaje Y aquí el orgullo de ser como mi padre es un pecador Y aquí el orgullo de ser como mi padre es un pecador Y aquí el orgullo de ser como mi padre es un pecador Y aquí el orgullo de ser como mi padre es un pecador Y aquí el orgullo de ser como mi padre es un pecador Y aquí el orgullo de ser como mi padre es un pecador Y aquí el orgullo de ser como mi padre es un pecador Y aquí el orgullo de ser como mi padre es un pecador Y aquí el orgullo de ser como mi padre es un pecador Y aquí el orgullo de ser como mi padre es un pecador